Bueno, vamos a hacerlo cuando antes. Sí, 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 sí. Me he tenido que afeitar, chicos. Es lo que tiene que hacer entrevistas de trabajo. No puedes ir con una barba de Mohamed Segundo porque en las entrevistas de trabajo tienes que ir lo más limpio y mejor posible y las barbas no están bien vistas. Pero bueno, después de tener que quitarme el maquillaje de los feos, que viene siendo la barba, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva cara o no. O simplemente estar con un filtro las dos o tres semanas que me tarda en crecer la barba y ya está. Puedo elegir este o puedo elegir un Paco un poco más marchoso. ¿Paquejo? ¿Qué pasa? ¿Paquejo DJ? Ese soy yo. ¿Qué anime vamos a ver hoy? Vamos a reírnos. Mira cómo me río, es increíble. ¿Paquejo anime? Hola. Mira, si me quito las gafas, puedo poner cara de villano, mira. Oh, mira, me crece pelo y todo. Este filtro es increíble. Oh, no, la verdad es horrible. Bueno, mejor nada, mejor acostumbrémonos cuanto antes. Comencemos con Classic. Vamos a ya poner el capitulito. De acuerdo. Dejar que me ponga el gorrito, que por aquí empieza a ser fresquito. Oye, mira, es que es horrible. Hasta el gorro me queda muy mal. Sin barba. Esto es por aquí. Esto es por acá. Y el capitulo. También vamos a hacer una antigua costumbre, que es poner a la waifu. Vamos a poner a la waifu por aquí para que nos haga compañía. Uy, espérate, me he liado. No. Aquí. Esa es. Vamos a ir poniendo a la waifu de la temporada por aquí para que nos vayan haciendo compañía mientras vemos la reacción. Y poco más. Vamos a darle al capitulillo en 3, 2, 1. Let's go. Dejar que quite la pantalla un momentito. Pam, pam, pam. Cierto. La vez cambia plano. Perfecto, ya está. Ya lo puedo sincronizar. Claro, Maris no sabe lo que cuesta, ¿no? Vale. La cosa se va a complicar. Pues díselo, hijo. Pa, 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 da. Me está disfrazando de mujer o son cosas mías. Pa, 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 pa ¿Es de tu novia? Me agrada bastante este OGchan la verdad Este abuelito me resulta bastante agradable Pobre abuelito No va a entender nada de estos jóvenes ¿Que te cargas al abuelo? Hostias No operaba algo tan Tan serio ¿Quién es usted? ¿Quién es esta señorita? ¿Con ese lunar bajo el labio? Podríamos suponer Podríamos suponer que es familia ¿Pues qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Será la tía? ¿Es su tía? Supongo Supongo que sí ¿No? Que es su tía O sea, la hermana de la madre de él Que el porcentaje de los padres de él Los han muertos Parece que todo esto va a retrasar Que puede hacer el cosplay Suprima Ok, ok Eso es su prima Era muy joven Para ser su tía Pero como los japoneses Los dibujan siempre Todos tan jóvenes Es complicado ¿Quién es su tía? Como me gusta Marin De verdad Casi más su forma de ser Que su físico Os lo prometo De hecho Me gustaría tener la pegatina Que se ve en el opening Que se ve con los ojos así Súper Como súper divertida Esa pegatina Me gustaría tenerla O sea, está complicando El asunto aquí A mí o Goya Por cierto Goyo Creo que es la primera vez Que veo Ese nombre en un anime Siempre son Tsubasa ¿Sabes? Shino Shiro Pero Goyo Curiosos No siempre son clientes Sino gente Que quiere ver Una tienda De este tipo Vaya por Dios Vaya por Dios Le iba a poder Le iba a poder Le iba a poder La bondad De su corazón Aunque la gente Debería tener Consideración Si es su día De descanso Y la tienda Cierra No tengas Tanta cara Y Deja que descanse Esa persona Por más que Tu capricho Sea cumplido Y más viendo Que te está haciendo Un favor Solo por eso Diría No, no, no De verdad No quiero molestar Muchas gracias Venga, adiós Solo de ver Que va a ser el sacrificio De estar en su día libre Para mí Solo por eso Ya diría No, no, muchas gracias De verdad Pues mira En otra ocasión será Ya está O intentar ir muy temprano Un lunes Antes de que se vaya Mi amigo O lo que sea Pero Mira, aquí están Francés tenía que ser Nada No entiendo muy bien El meme De los españoles Odiando a los franceses Yo tampoco Y soy de España ¿Vale? Bueno, sí Sí entiendo el meme Son nuestros vecinos Por lo tanto Históricamente Nos hemos estado Dando de hostias Con ellos Nos caen mal Punto No hay más En el meme A mí me da igual Que si tengo familia francesa Ah, tú eres la que enseña Inglés tan mal Allí en Japón Tiene un curioso Pelito A su amiga ¿Sabéis lo complicado Y jodido Que tiene que hacer Cuidarse un Un pelo De dos colores distintos Porque lo de Marín Puede que no sea Teñido Sino que de alguna forma Es así el personaje Pero su amiga Sí claramente Se tiñe Ya que El pelo femenino De las chicas Anime Últimamente Está muy de moda De radar Diferentes colores En las puntas En casi todos los animes Le gusta mezclar Dos colores así Y puede que El personaje No sea así ¿Sabes? A lo mejor lo es Estoy yo aquí diciendo Mamadas Vaya Vaya Cualquiera diría Que estás enfermo Y llegó el gato Pero explícale Ella también va a entender Que estás súper ocupado Es una verdad Muy rando O sea El trabajo artesano Es Bastante salvaje Espera un momentito Ya vengo Ramón no está aquí ¿No está en casa? No Vale ¿Para dónde has ido? No Vale Venga Yo Chao Levantado Vale No me he perdido nada Este muchacho Está pasando un mal rato Porque está enfermo Y ha empezado a Ponerse triste Me gustaría saber la historia del abuelo ¿Por qué le gustan tanto? Supongo que su padre También se dedicaba a ello ¿No? Claro Es que antes Claro A una niña Antes le regalabas Una muñecajina Y la hacías Súper feliz Vaya Vaya ¿De verdad tú te crees que Marin te va a decir algo malo? Bueno Le pone triste que no se ponga contenta Es lo que le pone triste A ver Tampoco hay que acortarse la vida Va a caer enfermo Va a caer muy enfermo seguramente Si ya estaba medio medio malo Lo ha hecho Lo habrá hecho también Si lo hubiera hecho Sin prisas Y Y si es tan enfermo Vaya por Dios Encima un error Ni siquiera Urgente Sí Sabes El mal rato que ha pasado Vaya Todo su esfuerzo Para lo contrario De que quería Claro Por eso no le quería preguntar nada No le quería Echale a dormir Hombre Que son Ni 24 minutos Puedes estar sin Maullar Con Marin no Con Marin no me interrumpas Sí Por favor Que todo el esfuerzo Valga la pena Venga Venga Menos llorar Venga Vamos allá Es un amor de persona Marin De verdad No veas Que trabajazo Para un cosplay Bueno Para hacer un buen cosplay A nivel profesional Sí Hay muchos truquitos Hay muchas trampas Luego empiezan A quitarse cosas De la cara Y es tu primo Manolo Vale Vale Ese era el título Del episodio Los tiempos cambian Hombre No tienen que haber muchos artesanos Tampoco Que hagan muñecas En la actualidad Hombre Claro que podrá Un tipo tan aplicado Y que se esfuerza Tantísimo En algo Si no lo consigue No lo consigue nadie Que está Lo has pillado Con la guardia baja Está cansado Vale La pregunta del millón ¿Va a ser Marin O va a ser Goyo El primero La primera Que se enamore O que sea consciente De que está enamorado Yo por lo Inocente que es Goyo Apostaría por Marin Apostaría que Marin Va a ser la primera En En tener Guau 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 En tener No puedo pensar No En tener sentimientos reales Por ello seguramente Podré ser consciente De ello La magia En el cosplay De una misma waifu Vamos a sacar Por lo que hemos visto En el opening Por lo menos Cuatro waifus Una waifu Multiusos Una fotito Algo ¿No? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora qué ¿Eh? Ahora qué ¿Eh? Ahora quién va a baullar ¿Eh? Puto Y así se puede quedar Para siempre Se queda así Mordiéndose la patita Bueno gente Capítulo de Marin Terminada Tremenda waifu La verdad Me encanta mucho Marin Y les digo Me gusta más Su forma de ser Que su físico Que su físico Y es complicado Porque es Tremendo 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 Habata Tremenda waifu La verdad Capítulo terminado Amigos Ya saben Dejen su buen Me gusta Suscríbanse Para que este gato Maulle en cada vídeo En cada vídeo Veréis maullar No falla Me ve hablando solo Y el pobre dice Pobre humano Está loco Está hablando solo Y claro Maulla porque Que no maulla No maulla porque Quiere algo Maulla porque Me está respondiendo a mí Porque me escucha Y dice Humano No estoy ahí Estoy detrás tuya Y eso Comentario Me gusta Y todas esas cosas Sexis Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Ten cuidado No se caes